Música Hola, bienvenidos a este video, en este video voy a hablar de Raya y el último Dragon La verdad es que esta pelicula me gusto bastante, sobre todo porque no tiene canciones, gracias Aunque la verdad es que siento que esta pelicula, la ultima cancion que esta en los proyectos La podias haber añadido en alguna parte de la pelicula, porque es la cancion super bonita Y es en plan, no solo podias haberlo puesto al final de los creditos, tambien estaria bastante Buena que lo hubieras agregado en alguna parte de la pelicula, en alguna parte en plan super Tranquila, super agradable y hubiera estado de lujo, en mi opinion La verdad es que es una pelicula con un monton de dichas de todo tipo, de todo tipo de peliculas De todo tipo de sagas, de todo tipo de momentos, pero la verdad es que a mi me importan tres pueblos, el unico momento en que noté el cliché, fue en el cual estaba contada su mascota Su mascota que es como si fuera un almadillo gigante, o no recuerdo como se llama el bicho la verdad, en el cual me recuerdo a una, justamente a una de las escenas de estas juegos con la de la bola Es la unica parte en la que noté el cliché, y el resto es que simplemente lo ignoré Y porque lo ignoré, porque no me importaba, solo queria centrarme en la pelicula, ver exactamente como era la pelicula De que trataba, que tan interesante podía ser, etc. El resto me importó tres pueblos Y la verdad es que de esa manera podes disfrutar la pelicula de maravilla Si estas todo el rato pensando en lo que dices, en que va a pasar esto, en que va a pasar lo otro No vais a disfrutar la pelicula ni de coña, y vais a estar criticandola Asi que, yo os recomiendo que lo hagais de aquella manera Porque aparte de que es la manera mas correcta, y en plan, es una forma en la cual lo podes disfrutar mas Siento que no estareis tanto criticando la pelicula Eso si, siento que esta pelicula esta muy por debajo de Atlantis, que me encanta Y de Planeta del Tesoro La verdad es que esta muy por debajo Y eso es que no tiene canciones Pero siento que hay cosas que la han cargado un poquito Pero... Es lo que hay Todo todo puede ser perfecto Ya veremos el resto de peliculas que vayan saliendo A ver que tal son Si valen la pena Si son una mierda Ya veremos Asi que no, nos vemos en el próximo video Y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!